Este es Pablo Peña, de 22 años. El joven, según sus familiares, padece de una enfermedad mental y ha protagonizado en los últimos días algunos hechos en el sector donde habita. La preocupación es que de pronto por ahí la comunidad lo agrede, o si me entiende, lo golpeen, lo ataquen, lo golpeen, y eso, la verdad, no está sin consentido, él tiene problemas psiquiátricos, entonces hay que buscar una solución a eso. No, que ha hecho muchos daños aquí en la cuadra, pues intentó encender una casa, la casa del vecino, ha partido vidrios, ha dañado, ha hecho muchos daños, ha regado basura en la calle, no deja pasar a la gente, mantiene insultando, gritando, desnudándose delante de los niños aquí en la comunidad, hay muchos niños, y los niños nada más se quedan mirándolos, imagínense. Les preocupa que en cualquier momento la persona pueda atacar a un vecino y las consecuencias serían lamentables, como asegura su hermana. Eso es la preocupación que tenemos, que llega a matar de pronto a alguna persona por ahí, la llega, hablándolo así, a joder, y eso, entonces, muerto se queda porque él no le puede hacer nada a la ley. Piden a los entes competentes apoyo para que el hombre pueda recibir asistencia médica. Que nos hagan el favor, nos colaboren para que lo internen allá y le hagan un buen tratamiento, porque él necesita un buen tratamiento, lo tengan allá un tiempo, y eso. Hace nueve meses, esta familia, ubicada en el barrio San Pedro, en la comuna 6, asegura que viene padeciendo la misma situación con su familiar.